Espera por mí, padre. En las cuales tengo ganas de divertirme un rato sin implicarme demasiado en el mismo. El gameplay, si bien es un machacabotones al uso, tiene la profundidad justa y necesaria a la vez que es fácil de comprender y bien adictivo. Cumple con lo de fácil de aprender, difícil de dominar. Consiste en ataque estándar, ataque especial, llamamiento, ataque rojadizo y dashes. Y con eso ya se crea un loop de gameplay ultra adictivo y bastante desafiante. Además hay varias armas, un total de 8, por lo que siempre tienes algo nuevo que usar y probar para intentar dominar. Puedes jugar más defensivo con el escudo, ofensivo con la espada, ultra ofensivo a la vez que con bastante rango usando la lanza, a mucha distancia y con proyectiles con el arco, y no digo más porque spoileo las armas y se vuelven muy específicos. Además, estas armas las puedes mejorar usando la sangre que recibes al abandonar la primera sección del inframundo, lo cual le da aún más profundidad. Es también interesante cómo se guía por combos de bendiciones en ese sentido, desde el mismísimo momento en que escoges los talentos que vas a usar, las armas que vas a llevar, hasta las bendiciones que eliges, estás acumulando beneficios particulares y únicos de ese intento de huida en específico. Por lo que en teoría no hay o no suelen haber dos partidas iguales, y ese factor de azar lo vuelve tan enganchante. Además, puedes tomar retos para conseguir aún más recompensas, como los retos del cofre, o bajar con el dios primigenio del caos, recibir una desventaja durante los próximos encuentros, y luego conseguir tu recompensa. Algo de lo que suelen pecar muchos juegos, por más triple A que sean, es que en cierto punto el gameplay no puede dar más de sí. Y eso suele darse justamente por la idea detrás del juego por lo general. Y en ese sentido, la filosofía de diseño de Hades es brillante. Nunca un jugador tiene la sensación de que dos partidas fueron iguales. Eso se ve desde los diálogos que nunca se repiten, y su impresionante cantidad, variedad y calidad. Las armas y sus diferentes mecánicas únicas, aunque compartan el mismo botón. Las recompensas al azar después de cada estancia, y el hecho de que debas escogerlas tú mismo. Los eventos aleatorios que siempre se dan, todo en Hades, emana variedad pura, dentro de un esquema repetitivo. Demostrando que no solo puedes hacer mucho con poco, sino que también a un mismo escenario puedes variarlo de mil formas con algo de imaginación. Y ese es, justamente, el sentido de progresión de un roguelite. Lo que lo hace un género tan atractivo y especial. Eliges una recompensa, luchas por ella, la consigues, y vas a por otra hasta progresar aún más. Nunca se siente que haces las cosas sin sentido, sino que cada progreso que realizas afecta a todo. Puedes afectar tu partida de forma temporal, en ese run, o de forma permanente, consiguiendo recompensas que podrás llevar luego a cada run. Siempre hay algo nuevo que hacer. Tú te esfuerzas y te recompensan con ello, con nuevas armas, nuevas bendiciones, dioses, woses, talentos del espejo, regalos para tus amigos, etc. Es un generador ilimitado de contenido. Y por eso hay gente enferma que le dedica 100 horas. No les voy a espolear mucho, pero incluso cuando crees que todo va a seguir por el mismo patrón, porque a este nivel ya lo pasaste varias veces, aparece algo que no te esperabas. Y me parece increíble, porque el juego gestiona tan bien el contenido nuevo, que te hace sentir que es infinito. Cuando, en realidad, es lo que se guardan muy bien sus armas. Es adictivo, porque balancea la frustración con la recompensa de forma orgánica y natural, sin que te des cuenta. Nunca me frustré ni enojé en este juego. Porque, incluso si algo se me hacía injusto, podía volver a la casa de Hades, hablar con un par de personajes, prepararme y volver a la acción con otra estrategia, arma y o talento nuevo. Siempre hay algo nuevo en cada intento de huida, aunque sea mínimamente un solo diálogo. Hades debe gran parte de su genialidad a su apartado visual. No porque gameplay u otros apartados sean malos, es excelente en todo lo que hace. Pero su espectacular diseño artístico en todo sentido, desde los personajes hasta el estilo utilizado en sus arenas y recreación de la mitología griega, es simplemente exquisito. Usa la táctica tan popularizada por persona de tener un modelo in-game para los personajes y otro que solo se muestra en los diálogos. Siempre me ha parecido una solución creativa, visualmente estimulante y genial, de lograr diálogos naturales y de acercarse lo más posible a lo que los artistas quisieron reflejar en los diseños originales sin tanto esfuerzo. Hace de sus limitaciones su fuerte, aprovecha muy bien sus cartas. También muestra a sus dioses y a la mitología en general, por su lado más estético y sensual en cierto sentido. Me recuerda al Hércules de Disney, sacándole todos esos defectos y grises a las deidades, mayormente maldad, y dejándolos de forma genial, estilizados e interesantes. Porque es cierto que, si bien la mitología griega es genial, puede llegar a ser un poco exageradamente brutal y adulta. Muy chapada a la antigua donde la normalidad era muy distinta a nuestras épocas. Ese tono pega con God of War, pero en un juego como este es un poco más complicado de pasar. La franquicia de Santa Mónica necesita de ese realismo sucio para justificar una historia de venganza y brutalidad. Pero en Nades se prioriza que sean gloriosos y geniales para justificar sus bendiciones y recompensas, además de incitar al jugador a llegar más arriba. Dentro de todo esto, está ese elemento ciertamente sensual. Todos se pelean por tu favor, al igual que tú te lo ganas dándoles regalos. Aunque, incluso con esa gloria, agasajando al jugador con premios y siendo todo color rosas, los problemas de sus personajes siguen siendo muy humanos, a la vez que modernos. Incomprensión y decepción entre padre e hijo, figuras paternas, no biológicas, etc. Hades es de estos juegos que no parece que vaya a estar tan bien pulido ni que vaya a ser tan adictivo. Pero cuando quieres ver ya han pasado dos horas, y aún quieres comprobar si esta vez llegas al siguiente boss. Y en ese sentido, aunque parezca rara la comparativa, me recuerda a juegos de Supercell como Clash Royale y Brawl Stars. No tanto por la idea de los juegos, que son completamente distintos, sino porque están muchísimo más pulidos de lo que parecen. Son juegos que saben bien su escala, lo que quieren ofrecer, y lo dan todo de sobra porque se fijan en lo que se tienen que fijar. Es tan lindo jugar un juego y sentir que esa sección que estás jugando está hecha por un profesional muy talentoso y que le puso muchísimo mimo para que quede perfecta. Y es algo que se está perdiendo últimamente con juegos que buscan más el que pases mil horas jugando y gastando dinero en vez de disfrutarlos como se debe. En definitiva, y para no alargarme más, Hades me parece una joyita y es uno de esos juegos que me hace pensar que el futuro de esta industria está en los indies. Tiene un flujo perfecto de genialidad entre un gameplay adictivo y muy bien diseñado, un contenido que por momentos parece infinito, una gran variedad de cosas por hacer, la ambición justa que lleva la grandeza y un diseño sonoro y visual exquisitos. Es un juego que, irónicamente, compararía con Doom. Te hace sentir como un crack, te agasaja y luego te destroza con un boss ultra complicado. Pero vuelves a intentarlo porque sencillamente es un gameplay tan pulido y adictivo que no puedes evitarlo. Es uno de esos juegos a los que llamaría simplemente perfecto. No le sobra ni le falta nada, aún sin ver todo lo nuevo de su secuela que seguro mejora todo y me cierra la boca. Es de esos pocos casos en los que un estudio tuvo el tiempo, las ganas y la inspiración de sacar un juego hecho con mimo y disfrute a partes iguales. Ojalá la industria AAA se detenga un rato con tanta ambición y empiecen a mirar estos juegos que, con un concepto simple pero con mucha imaginación y amor, logran quedarse en tu cabeza. Mucho más que un nuevo juego con presupuesto de tres cifras hecho a desgana lleno de bugs y que van a abandonar apenas vean que no está rindiendo lo que los inversores esperaban que rinda. Por ese mismo motivo es que muchos dejamos de consumir esos juegos y nos pasamos a los indies. Uno busca sensaciones de juego únicas, mecánicas pulidas y la ambición y amor justos para dar forma a una pequeña obra maestra bien pensada, encapsulada y empaquetada para el disfrute personal. Y Hades y todos los juegos de Supergiant en general es justamente eso. Genialidad pura y pura. Si quieren ver un video hablando de un juego con un gameplay bastante adictivo también, les dejo por aquí mis primeras impresiones de Black MidiQCon. Muchas gracias por ver y hasta luego.